Bueno pues un montón de días sin subir un horror el horror presenta la falta de tiempo es la falta de tiempo mientras esperamos a los siguientes fango fan que estamos preparando unos cuantos quiero centrarme en contaros un poquito quiero hacer una serie de críticas express en concreto de matrix revolutions de dune y de spiderman no way home venga empezamos y es que después de un montón de películas que tengo un montón de cosas atrasadas que contaros en concreto unas cuantas minicríticas de películas este tiene tiempo ya pero dune dune de denis villenaer está cuando se estrenó esta estrenó en octubre en octubre se estrenó mira que ha pasado tiempo y y que al final no le no le hice crítica bueno dune no sé estoy seguro que todos lo habéis visto a película que adapta la primera mitad de la novela de la primera novela de la saga dune de frank herbert y dirige denis villenaer una película que tampoco que la hayáis visto es visualmente arrollador una película que te atrapa o sea es una pena porque aunque ha tenido éxito no ha tenido no tampoco dune no está hecho para que sea un enorme bombazo pero podría haber dado más de 100 aquí es una pena porque es una película que que de verdad si si no se ve en pantalla grande se pierde un montón de la experiencia el diseño del sonido el lo abrumador de lo visual no más allá de que la película dune te tiene que gustar el lo que plantea le tiene gustar el universo dune te pasa un poco lo que la película del 84 de david lynch que aunque será un desastre es que dune es una historia un poco inabarcable y es verdad que aquí denis villeneuve y warner bros no han picado en querer hacer la trama es que tampoco concentrarnos en el de que va dune no bueno si si no la habéis visto de descubrirla y y de verdad dejaros dejaros impresionar por 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 lo apabullante del diseño visual y el diseño sonoro de la película desde que el sonido es alucinante lo digo en serio desde la música de de hans zimmer hasta hasta el sonido ambiente es una película que en dolby atmos y si encontréis una sala que que suene en dolby atmos y paon podéis ir a ver la película de gozarla es es impresionante dos horas y media ya lo sabéis una película larga además una primera mitad ya haya pasado tiempo entonces y un reparto o sea lo de el chavalito este el timote chalamet rebeca fergus son impresionantes en la película y luego en papeles más pequeños zendaya jason momoa javier bardem oscar isaac o josh brolin incluso está por ahí dave bautista y el villano de la función estelán estelán escarsgar que hace de del barón jarkonnen villano para para descubrir una película espectacular este este dune parte 1 ahora ya ya lo sabéis fue fue la sorpresa que que todos nos llevamos cuando entramos en el cine en el estreno que la película comienza logos de warner de tal y dune primera parte pues ahora ya se ha anunciado el rodaje de la secuela y el estreno en 2000 en 2023 ojo una secuela que yo creo que casi todo está rodado ya por por conforme funciona esta película y que tiene no sólo tiene flashback tiene un montón de flash forward tiene yo creo que mucha parte de lo que vamos a ver está ya planteado rodado la película entre muy interesante yo creo que en ahora que empieza la temporada de premios y que en breve son son los oscars y tal yo creo que los premios técnicos de este año van a ser para esta película en serio sea el diseño la dirección artística los efectos especiales es que es todo es una película que atrapa todos los los sentidos del espectadores es impresionante dune a mí a mí que ya me gusta la ciencia ficción a mí que ya me gusta el el universo que plantea que me gustaba mucho y me sigue gustando mucho a pesar de lo desastre que es la versión de david lynch en esta película creo que es lo que lo que nos merecíamos a los que nos gusta dune y que creo que vamos a tener mucho más porque ahora lo siguiente que llega además es una miniserie de hb o max no tengo entonces para los que nos gusta el universo dune creo que estamos de enhorabuena la secuela televisiva es dune de sisterhood a ver ya iremos otra película que tampoco le hicimos horror el horror ni crítica aparte es que no he tenido tiempo tampoco si os fijáis hace más de un mes que subí el último corre el horror presenta matrix resurrecciones cuarta entrega de de matrix además que llegan muchos años después de la tercera de que año es el anterior matrix revolution 2004 ha pasado tiempo ha pasado mucho tiempo esta es una película un poco más más pequeña además para mí tiene un hándicap un poco negativo no que es que se ha estrenado y que que ha deslucido un poco su taquilla le ha pasado un poco lo que a el escuadrón suicida de james ghan que la taquilla no ha lucido porque al ir directa hb o max en eeuu y creo que la piratería le ha hecho mucho daño tanto al escuadrón suicida este verano pasado como a esta película el que estuviera en plataforma digital en eeuu ha hecho que mucha gente se la baje y no haya ido al cine a verla porque los números que está teniendo en taquilla este matrix de resurrección y la gente que está diciendo que la ha visto no no se corresponden a una una película dirigida en esta ocasión solo por por lana wachowski la otra hermana wachowski no está implicada y que traen al reparto trae de vuelta únicamente a a keanu rips como neo ya querríamos como como trinity una secuela contracorriente yo he leído críticas dispares críticas de gente poco entusiasmada críticas negativas y alguna positiva es una película es lo que merecía matrix en matrix revolutions aunque es una película que me gusta de todo toda la estética meca que tiene que casi parece un manga japonés meca no con esa batalla en en la ciudad y tal y esa pelea final contra los cientos de 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 señores de smith para mí fue un cierre creo que se precipitó o sea warner cuando le pidió a las hermanas wachowski que hiciera matrix 2 y 3 que estaba muy de moda si os acordáis en la década de los 2000 es 2002 3 4 los hasta finales de esa década estaba muy de moda hacer dos películas por el precio de una y y yo creo que se precipitaron no supieron cerrar bien matrix revolutions un cierre muy en falso cierre que no no gustó a casi nadie perdón también repite ya la pique de smith en esta cuarta también repite ni ove todo un cierre muy en falso y yo creo que aunque esta película es una película muy a contracorriente de verdad es una película que además plantea cosas sobre todo al principio de la película tiene una primera mitad muy interesante con un relato de metacine y metarrealidad muy chulo yo creo que hay en cosas primero es el matrix que nos merecíamos también no el cierre que se merecía o o el capítulo que nos faltaba de de matrix que nos que que a los que nos gusta la ciencia ficción a los que vimos la trilogía matrix en el cine en su día no y además entusiasmados y tal y ese cierre tan en falso que tuvo revolutions aquí está arreglado no es una película perfecta ojo visualmente le pasa lo que a dune de de vilenef es impresionante o sea impresionante quizás no es es que es eso es una película que va a contracorriente de lo que está ahí de moda y eso es lo que me parece a mí más interesante que no sea una película una secuela luso que no que no venga a ser que no venga a darle exactamente al público lo que quiere porque tampoco sería justo o sea estamos en matrix no es una película de matrix tiene que ir un poquito a a ver qué pasa entonces vamos a probar y me ha gustado a mí me ha gustado esta película me ha gustado lo que plantea me ha gustado las cosas que hace con con el cambio de actores y como lo justifica y tiene tiene cosas y lo del meta relato es muy divertido a mí me ha gustado este matrix este matrix 4 es una película estoy estoy contento con ella lo pasé bien es también muy recomendable quizá no está a la altura de dune pero porque quizá dune en los últimos meses y he hecho el horror de críticas de películas hay de eternals que fue una película que me dejó un poco frío de residente vil que me dejó un poco frío hay una crítica de cazafantasmas que es el vídeo en los los últimos tiempos que mejor está funcionando del canal y no hice no hice una crítica de dune y volviendo a dune quizá ha sido la película de los últimos tiempos que más que más satisfecho me ha dejado que más contento salí del cine de haber visto algo hasta que ha llegado esta última película spiderman no voy home tercera película independiente de spiderman de tom holland producida por por columbia pictures por sony con marvel estudios dentro de película dentro del mcu a pesar de ser una película sony lo que le pasaba a las otras dos entregas esta saga no homecoming far from home y ahora no voy home no que viene a concluir esta esta trilogía de origen de spiderman que han planteado en el mcu que que eso a pesar de ser películas del marvel cinematic universe pues no están producidas por disney sino que están producidas por por colombia es una película que yo creo que todo el mundo está esperando muchas ganas es la peli más taquillera de los últimos dos años o sea es la primera peli que pasa de los mil millones de recaudación mira tengo aquí abierto mil quinientos millones desde dos desde antes de la pandemia de de marzo de 2020 o sea es es lo que todo el mundo quería ver no es es la peli que nos devuelve un poco a la normalidad una peli optimista una peli luminosa una peli divertida con humor es es otro rollo a mi me hace mucha gracia o si me hace gracia me hace gracia porque enfadarme esto no me puede enfadar la gente que está hablando a disgusto de esta película es que no me gusta porque ojalá alguien hiciera un spiderman que se lo tome en serio o ojalá hagan un amazing spiderman 3 de de andrew garfield que se toma spiderman en serio como ha hecho warner con sus superhéroes y es que pocos te veo de spiderman has cogido en tu vida o sea spiderman desde el primer te veo de 1962 ha sido un te veo ha sido un cómic ha sido una historieta con mucho humor o sea spiderman es eso spiderman es ese spiderman resfriado en el traje en una nevada en nueva york enfadado porque está estornudando le duele la cabeza y aparece rino a fastidiarle el día y encima de que tiene que pagar el alquiler del piso cutre donde vive tiene que llevarle la compra a su tía may y tiene que venir rino a tocarle los cojones eso es spiderman y el que reclama un spiderman más serio no ha cogido un te veo de spiderman en su puñetera vida entonces esta película a mi de las tres spiderman de de tom holland de la saga home has ido la que más me ha gustado y a mi como mucha gente la puso muy a parir a mi me gustó mucho lejos de casa o sea a mi la que menos me gustó fue homecoming yo de homecoming salí muy frío de esa película dije ya no me habían gustado las dos de andrew garfield a andrew garfield me gustaba como spiderman pero sus dos películas me parecieron un tostón impresionante yo reconozco o sea yo tengo debilidad por por sam raimi por el cine de de raimi entonces a mi las sobre todo las dos primeras películas de spiderman de raimi están en un top muy por encima de lo que se ha hecho entonces lo que vino después de spiderman 3 fue una película con muchos problemas y para mi fue una decepción pero las dos amazing spiderman es que eran peores eran un tostón de película tenían un director que había hecho una película que se llamaba 500 días juntos una comedia romántica y le dan una película de superhéroe o sea visualmente era un desastre y luego las homecoming tampoco fue una película que luego a mi far from home me gustó mucho porque a mi me gusta mucho el misterio en los cómics o sea misterio siempre ha sido uno de de mis villanos favoritos entonces que hicieran una película sobre sobre misterio y fui muy contento al cine y encima era un misterio que hacía lo que en los tebeos no era un misterio llevaba la pecera en la cabeza entonces a mi me gustó mucho y este es el spiderman que que estaba esperando desde que es desde spiderman 2 o sea así de claro desde spiderman 2 en 2004 este es el spiderman que yo estaba esperando es la tercera además a la vez la tercera película de homecoming de la saga home con todas las sorpresas que trae y es a la vez la cuarta película del spiderman de raimi y la tercera parte del spiderman de andrew garfield no una película que he tenido la suerte de que nadie me me fastidiera los spoilers y y de verdad si es una pena ha pasado un mes del estreno todo el mundo sabe que ya salen tommy maguire y andrew garfield ya no es una sorpresa y ese a lo mejor no es la gran sorpresa de la película porque hace un año que se había filtrado que iban a aparecer los tres spiderman pero pero si aún no la habéis visto si aún sois de los dos o tres personas en el planeta tierra que no habéis visto spiderman no way home y acabáis viendo este vídeo que va a tener 40 visitas no dejéis que nadie os os fastidie los las sorpresas que va dando esta película y sobre todo tampoco dejéis que os fastidien el buen rollo que el buen rollo que transmite el buen rollo que transmite la relación entre peter y y mj o sea ese triángulo de amistad de amor de no no dejéis que os fastidien ese buen rollo no ese darte cuenta de que estás viendo un cómic de spiderman ese es para mí el gran cosa que no todas las películas de spiderman conmigo habían logrado tener esa sensación o sea yo sí cuando fui a ver spiderman de raimi hace 20 años sí que tuve la sensación de estar de tener una historieta de spiderman entre manos además un spiderman súper clásico con spiderman 2 creo que es la mejor película de spiderman que se ha hecho spiderman 3 creo que no lo dejaron a raimi lo obligaron a meter a venom y fue un desastre esa película tenía demasiados villanos o sea porque el duende de james franco o el hombre de arena están muy bien tratados pero lo que fastidia la película lo que la desvía lo que hace media hora más larga es todo el tema venom que no que no termina porque raimi no quería o sea además raimi le gusta el spiderman de john romita clásico y ahí no existe venom no y luego llegaron las películas de andrew garfield que eran como no os habéis leído el ultimate spiderman que salió por esa época publicado en una serie que salió el universo ultimate un universo marvel que molaba mucho que era como de un reinicio y tuvo una saga para para spiderman muy chula y y y quería parecerse a ese spiderman de hecho pero mezclado con el tono un poco más oscuro del spiderman de todd mcfarlane hicieron ahí un cóctel que le salieron dos películas que que yo no termine a mi la primera de hecho me parece un tostón yo la primera la he visto una vez a mi sin spiderman de andrew garfield la he visto una vez y no he vuelto a verla nunca más y la segunda la vi en el cine y creo que la he visto otra vez más y ya está ahí a trozos o sea no no he sido y si que veo en más en más tono gusta como bueno estéis y así que veo un reparto que me gusta andrew garfield creo que es un gran spiderman sal y fil como la tía me y y martin sin como como el tío ben o sea que era una película sobre el papel que estaba bien no este actor joder que no me acuerdo del nombre que hacía de del del padre de when stacy denis leary en buen actor y o sea la película estaba bien y que se metieran con el tema de de when stacy lo dramático que va a ser para spiderman que eso además recuperaba el tema romita de spiderman no porque eso es más del universo spiderman de de john romita que que de un universo ultimate o de un universo todd mcfarlane pero no no y luego tom holland cuando le presentaron en civil war dije que interesante este chaval además físicamente sí que creo que es el actor que más se parece a a spiderman en un cómic no o sea creo que tom holland es el spiderman por ahora más vendrán otros después de tom holland en cuatro o cinco años a ver otro actor haciendo de spiderman no pasa nada pero creo que sí que es de físico es el chico que más se aparece a lo que esperamos ver de spiderman no es un cómic un chico bajito de pelo y ojos oscuros más que súper fuerte súper atlético no o sea eso es spiderman y y tom holland lo se parece mucho a la caricatura del muñeco no como lo dibujan además en romita padre y romita hijo pero a mí la primera película no me gustó a pesar del buitre que era michael keaton a mí es una película que yo siempre he tenido problemas con con home comic con far from home lo lleve mejor con sus apariciones en en game y en infinity war creo que ese spiderman ahí estuvo alucinante o sea y ahora he llegado a esta conclusión que es que es la película que necesitaba ver no sé cómo explicarlo no spiderman no way home es el spiderman que yo como espectador como como fan de spiderman con todo lo que llevamos vivido en los últimos años con era lo que necesitaba ver no puedo resumirlo de otra manera o sea es una película siempre os digo que fango fan y el canal no y que horror el horror presente y todas sus secciones van de hablar de cine no y si os fijáis no os estoy hablando de cine con con no way home no os estoy hablando de sentimientos que vamos a hablar de cine de una película como no way home una superproducción de 200 millones de columbia y marvel studio que le vamos a buscar si seguramente va a ser la ganadora al oscar efectos especiales o lo va a ser esto lo va a ser dune o lo va a ser matrix o lo va a ser cazafantasmas más allá va a ser una de esas que vamos a hablar técnicamente que vamos a hablar del montaje de esta película del diseño de sonido de la dirección de fotografía que vamos a hablar de una película de este tamaño con con la gente que podemos hablar del lenguaje cinematográfico de esta película no tenemos nada que hablar no tiene un pero técnico que que dura 148 minutos y que tu estudiante de cine te explicaron que un guión no debe pasar de las 115 páginas para que la película nunca dule de más de dos horas ahora las películas todas duran 148 minutos o sea, dune dura 150 minutos matrix resurrection dura 150 minutos y spiderman no way home dura 150 minutos que? que? que más da? se te ha hecho larga? a mi no? que más da? entonces pues eso es una película que que a mi me ha dado mucho en la parte sentimental este spiderman no way home y eso es en lo que me centro, no? y en lo que en lo que a mi me ha llamado, no? que me ha tocado mucho en la parte de de como fan de spiderman como espectador como como necesitar ver una película yo siempre digo que hay dos maneras de hacer cine de superhéroes solo hay dos maneras para mi de hacer cine de superhéroes o haces una película o haces el superman de de richard doner o el batman de tim barton no hay otra manera quiero decir, o haces una película luminosa o una película oscura richard doner en el making of cuando vivía el hombre en el making of cuando salió por primera vez en dvd superman en el making of que viene siempre dice que se hizo imprimir o se hizo un cartel que hizo ponerlo por todas partes que es lo que para él lo más importante de superman no era así era posible o no era posible sino que fuera verosímil, no? todas las buenas películas de superhéroes si vosotros os fijáis cogeros la trilogía de spiderman de raimi superman 1 y 2 de doner batman 1 y 2 de tim barton el mcu la trilogía de batman de nolan las buenas películas de superhéroes son verosímiles o sea, se crean un universo que dentro de que puedan aparecer tíos en pijama que vuelan dioses con martillos que lo destruyen todo que un adolescente de instituto vaya despacio que te pique una araña y te dé superpoderes no lo sé cualquier cualquier brutalidad que un millonario se ponga un traje de murciélago y sea el el defensor de el justiciero de una ciudad por la noche da igual el último habitante de un planeta al llegar a la tierra tiene superpoderes y da igual de la premisa tienen que ser verosímiles da igual que sean oscuras o claras no las buenas películas solo hay dos maneras de hacerla o estilo optimista como doner o estilo pesimista como tim barton ¿no? da igual porque luego Christopher Nolan por ejemplo quiso imprimir un tóneo quizá porque se había puesto de moda con el X-Men de Bryan Singer se había puesto de moda el hacer superhéroes que pareciera que existen en el mundo real o sea, esa es la otra manera una tercera manera es eso lo que empezó Bryan Singer de poner a los superhéroes como en un mundo real y Nolan en su Batman lo llevó al extremo en su trilogía de Batman como sería un Batman en un mundo lo más parecido al mundo real pues Spiderman No Way Home tiene ese tono a los Richard Donner a una película luminosa una película simpática una película agradable que tienes una sonrisa durante toda la película en la cara y que cuando acaba y os aseguro que y sin spoilers esta película tiene un final muy agridulce Spiderman No Way Home sales con una sonrisa sales diciendo me he gastado mi dinero en algo que vale la pena y me han hecho pasar dos horas y media agradables por eso digo que es una película que lo importante es hablar de más de sentimientos que de en sí la película ¿qué más da? en serio, nos ponemos a hablar de la trilogía de Batman de Nolan y nos ponemos a hablar de de la dirección de fotografía y del plano que no sé qué pero se está hecho perfecto todo si no le falta un asunto nada no tiene por no hay un solo fallo en ninguna de las tres películas de Batman de Nolan no hay un solo fallo en Superman 1 y 2 de Donner no hay un solo fallo en X-Men 1 y 2 de Bryan Singer pero en Spider-Man 1 y 2 de Raimi son películas perfectas la mayoría de las pelis del MCU son casi perfectas o sea es que saben cómo hacer su trabajo esta gente saben hacerlo muy bien entonces y esta película es una película que queda de lleno en lo que de hecho ya es la película de Spider-Man más taquillera jamás hecha hasta ahora es realidad Spider-Man 3 y luego Far From Home y esta película se lo ha cargado esos récords porque es una película que mola verla es muy divertida entonces id a verla si no la habéis visto y sois de las tres personas que no la habéis visto y a verla bueno después de esta pequeña chapa me toca despedirme lo que siempre os digo en estos horror horror que son vídeos sin editar que si os mola lo que veis suscribiros dejarnos algún comentario y seguidnos en las redes sociales que tenemos disponibles y sobre todo, sobre todo, sobre todo regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y y y